El cuerpo humano es un conglomerado de sistemas que funcionan coordinados de una manera crucial. Desde nuestros pensamientos y emociones hasta los procesos respiratorios y digestivos, pasando por la fuerza que impulsa nuestra sangre y la respuesta defensiva frente a organismos patógenos, todos estos procesos están no sólo regulados sino conectados entre sí en un equilibrio asombroso. La capacidad de controlarlo sin desbaratar el resto al mismo tiempo requiere de un control finísimo, tan difícil de comprender como de estudiar y que es la base de la disciplina que conocemos como fisiología. Para entender la fisiología debemos analizar por separado cada uno de estos sistemas para poder establecer relaciones entre ellos y obtener una visión global de cómo funciona semejante berenjenal. Es imposible encontrar las causas de la enfermedad, no digamos ya su cura, si no dominamos este conocimiento. Abordarlo supone una tarea titánica, pero tranquilos, estáis de suerte. Todo este complejo entramado de órganos, estructuras, procesos y demás marranadas funcionan en base a una serie de mecanismos y componentes fundamentales, los elementos más básicos de la vida, los cuales aportan la clave para comprender toda la complejidad que se pueda alcanzar en un organismo tan molón como el cuerpo humano. El problema es, un mero detalle sin importancia, que esos elementos básicos no sólo son diminutos, es que ni siquiera pueden verse. Bienvenidos a Fisiología Invisible. En Fisiología Invisible hablaremos principalmente de células. Esto es una célula. Vale, en realidad es un dibujo de una célula, uno muy sencillo. Digamos que esto es el esquema básico de una célula. En fisiología nos preocupamos no sólo del aspecto de las cosas, sino de su funcionamiento. Y las células funcionan como ciudades en miniatura, aisladas y protegidas, pero con puertas de entrada y salida. Hay comunicación entre el interior y el exterior. Y esa comunicación es fundamental, puesto que desencadena procesos celulares de todo tipo. No obstante, para hacer que una célula cambie drásticamente debemos acceder al centro de mando de la ciudad, el núcleo celular, una fortaleza a la que sólo unos pocos elegidos pueden entrar, puesto que ahí se guardan las instrucciones clave para transformar a la célula, escritas en el lenguaje químico del ADN. Hay muchas más cosas dentro del núcleo, ya lo iremos viendo, pero el ADN es sin duda la clave de todo, puesto que a partir de él se pueden construir las proteínas. Hablaremos mucho de proteínas, las moléculas más versátiles que podéis encontrar en un ser vivo. Con ellas se construyen desde las estructuras más recias de la célula hasta los operarios que manejan todo el cotarro. Una célula debe su forma y su función a las proteínas que contiene. Y así es como consiguen tener esa diversidad estructural y funcional tan alucinante, lo que permite pasar de esta especie de huevina anodino a esta impresionante neurona con todas esas estructuras que la hacen única. Sí, hablaremos mucho también de neuronas, no os preocupéis. La lección más importante de esta introducción es que comprendáis que toda célula de vuestro organismo funciona como una ciudad llena de estructuras, edificios, máquinas y trabajadores que no cesan de cumplir sus tareas de forma prácticamente automática. Y por muy diferentes que se ven en las células desde el exterior, en su interior todas se construyen con los mismos ladrillos, lo cual ciertamente facilita mucho la tarea de entenderlas. En el próximo capítulo hablaremos de cómo las señales externas a la célula son capaces de cambiar su comportamiento, su forma y hasta su longevidad. Hablaremos de mensajeros, de viajes a través de las estructuras celulares y conoceremos el aspecto real de algunas de estas proteínas. Sí, efectivamente, las proteínas no son robotitos ni naves espaciales, hubiera sido ya demasiado chulo. Pero como digo, todo esto lo veremos en el próximo capítulo y a lo largo del resto de entregas de fisiología invisible hablaremos de ejemplos concretos, de cómo se estudian los pormenores de las rutas moleculares a nivel experimental y conoceremos a expertos en el campo que nos ilustrarán con sus conocimientos. Será un viaje apasionante y molón, al final del cual habremos conseguido hacer visible lo invisible.